Que yo me voy pa' Nuevo Real, que Nuevo Real se goza más De Cuba son los taínos, de Nuevo Real se goza más De Cuba son los taínos, de Nuevo Real se goza más De Cuba son los taínos, de Nuevo Real se goza más Que yo me voy pa' Nuevo Real, que Nuevo Real se goza más Girls, they don't walk this ashe, chiefs ain't get out the way Girls, they don't walk this ashe, chiefs ain't get out the way The music is ringing off, they're jumping in the crowd Que yo me voy pa' Nuevo Real, que Nuevo Real se goza más Que yo me voy pa' Nuevo Real, que Nuevo Real se goza más Al pueblo de Nuevo Real, le dedico yo este son Al pueblo de Nuevo Real, le dedico yo este son Tremenda combinación, la rumba yo este cobran Yo vengo con espíritu de Padre y Gran A Nuevo Real, voy a Nuevo Real Yo vengo con espíritu de Padre y Gran A Nuevo Real, voy a Nuevo Real Nuevo Real, tierra divina Por un cuyo de tradición Con su sabor y su música No tiene comparación, lo digo yo Yo vengo con espíritu de Padre y Gran A Nuevo Real, voy a Nuevo Real Respeto y aspiración Para esta ciudad bendita Con la generosidad De su gente tan bonita Yo vengo con espíritu de Padre y Gran A Nuevo Real, voy a Nuevo Real Otro Real, voy a Nuevo Real De na na, de na na, fuck me like a boss down into me A nuevo río, a nuevo río, a nuevo río A nuevo río, a nuevo río A nuevo río, a nuevo río De sanguíro lo pasé, with the family bote Baba Gloria, Carizón y tu playseta la ilotti Otra banda, a new or league Cantando con cubanismo, algo les quiero decir Give a love, peace and music Rojabana, a new or league Carizón y tu playseta la ilotti Otra banda, a new or league Un saludo Gracias.